Bueno, hemos logrado con la quicencia de las familias de este edificio, lograr aquí llegar a la azotea y miren ustedes el estado en que está. Primero, el patrimonio nacional lo han quebrantado tremendamente, pero ya quitaron las tejas, han ido demoliendo, han ido demoliendo la casa porque ellos tienen su doble cometido, es que se caiga. Y una vez caída, eso es un lote, ya no es patrimonio nacional. Y una vez sea un lote, entonces hace lo que se les dé la gana con ella. Allá el grueso de la casa donde nació Custodio García Rovira, mírenlo, aquí lo tienen, está lleno de matas y el techo está que se cae, está que se cae. No, que se cae, no, se está cayendo. Mírenlo allá, mírenlo allá, hacia la calle está trancado por unas varas que no deja que la pared se venga. Yo quiero advertir a la alcaldía de Bucaramanga que si no le paran bola ya rápidamente a esto, vamos a tener un problema porque la pared puede matar a un poco de gente. Hay que pararle bola. Pero quiero advertir también que el departamento de Santander se dio el lujo de devolver al Ministerio de Cultura y a Patrimonio Nacional la suma de 7 mil millones de pesos porque no encontraron algo que signifique Patrimonio Nacional para invertir esa plata. Y la casa de Custodio García Rovira se está cayendo, se está cayendo. Miren el estado en que está. Doctor Rodrigo Llano, ayude. Usted que pertenece a la Academia Colombiana de Historia. Miren el estado de esto. Esto es lamentable. Sería una vergüenza para los de Bucaramanga. Sería una vergüenza para los de Santander. Sería una vergüenza para los colombianos que esta casa se cayera. Pero están buscando que se caiga para de pronto montar un parqueadero de motos. Esos somos nosotros. Ahí les dejamos esa inquietud.